hola qué tal bienvenidos más tenis mi nombre es césar y el día de hoy quiero platicarles de la strike de babola 16 por 19 aro 98 en general la strike es una de las raquetas de la línea de babola con mayor control es una de las raquetas que busca jugadores agresivos jugadores atrevidos jugadores de swing completo que busquen una raqueta totalmente de control actualmente la generación número 3 viene pintada de blanco con las letras escritas en negros y rojo viene con la tecnología córtex que ayuda a lo que es la disminución de la vibración hacia el cuerpo gracias a un nuevo material que está integrado en el grafito que proporciona un cambio de sonido a comparación de la versión anterior un cambio de sonido más sólido y una sensación más pura esta raqueta también viene con la tecnología fsi power que da un espacio más amplio entre las cuerdas ayudándote a proporcionar un poco más de fin también está la versión 18 por 20 este modelo de strike es un aro 98 con 305 gramos longitud de estándar de 27 pulgadas 16 por 19 en encordados y un equilibrio un poco inclinado hacia lo que es el puño en general es una raqueta muy poderosa desde el fondo y muy estable en lo que son las voleas en los servicios es una explosión total de poder nos ha llamado mucho la atención de esta raqueta que al momento de tener un golpe de sensibilidad dar un drop es una raqueta muy estable y con la que puedes hacer fácilmente este tipo de tiros cabe mencionar que esta es una raqueta dura es una raqueta no muy recomendada para jugadores con problemas de codo en definitiva la strike aro 98 de 305 gramos 16 por 19 es una raqueta que busca jugadores agresivos jugadores que busquen dar un poquito más de spin y jugadores que busquen ganar muchos servicios pero también es una raqueta que exige mayor calidad de jugador en cuestión de movilidad en cuestión de preparación de tiro y un swing completo eso es lo que te queremos contar el día de hoy te invitamos vamos a poner en la parte de abajo el link de esta raqueta para que la conozcas la puedes comprar en smash.mx y bueno pues mándanos un mensaje dinos cómo si juegas con esta raqueta dinos cómo la sientes te invitamos también que nos escribas mándanos un whatsapp mándanos un mensaje y te invitamos a que compartas este vídeo con todos tus amistades dale like estamos en contacto